Hola HomoWikis, hoy es 21 de octubre. Soy Peter y esto es Wikigames, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí le informaremos de todo lo que sucede en el mundo de los videojuegos. Y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme en favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de Bookmarks. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de uno de esos videojuegos que se salen de lo normal. Vamos a dejar de disparar durante un rato para adentrarnos en el mundo de la naturaleza en África. Aparte de ser el nombre de un continente, es el título de este original videojuego que nos transporta al corazón de la sabana africana metidos en la piel de un fotógrafo de National Geographic. El objetivo es acercarse todo lo que podamos a los animales, para sacar la mejor instantánea posible y completar los reportajes que nos encarga nuestro jefe. Eso sí, habrá que tener cuidado de no acercarnos demasiado a una de estas fieras si no queremos convertirnos en su cena. De vez en cuando se agradece la aparición de un juego diferente al resto, como este África. La saga de videojuegos Socom apareció ya por el 2002 y se convirtió rápidamente en el referente como juego de acción multijugador para PlayStation 2. Desde entonces ha disfrutado de un gran éxito y la versión para PlayStation 3 era solo cuestión de tiempo. Socom Confrontation será el nombre definitivo de la entrega, que verá la luz a finales del mes de octubre. Por las imágenes que nos han adelantado los chicos de Slam 6 Games, el juego promete. Llegó la hora de sentirnos como auténticos marines en acción. Ahora vamos a patinar. Gracias Skated, Awesome Snake, para Wii nos sentiremos como auténticos reyes del monopatín. Eso sí, sin miedo a rompernos los huesos contra una barandilla. Para sacarle el máximo partido, deberemos subirnos al famoso Wii Fit, que no solo sirve para ponerse en forma. Saltos, acrobacias, demostraciones de equilibrio, caídas. ¡Pura diversión sobre ruedas! El mundo del fútbol americano va a conocer un antes y un después del lanzamiento de Blitz, The League 2. En pocas ocasiones se ha visto un juego con dosis de violencia tan altas como en este, consiguiendo una auténtica lluvia de críticas. El juego reúne todo lo necesario para triunfar. Dinero, chicas y golpes. Muchos golpes. ¿La táctica es de juego? Yo casi diría que no importa mucho dónde acabe el balón. Lo importante es oír cómo se rompen los huesos del contrario. Tom Clancy es un famoso escritor de ciencia ficción norteamericano. Y muchas de sus ideas han sido llevadas al mundo del videojuego. El último título en aparecer será Tom Clancy, End War. Un juego bélico que nos situará en una ficticia tercera guerra mundial entre América, Europa y Rusia. El futuro del mundo estará en nuestras manos y dependerá de nuestra capacidad como estrategas militares. El éxito o el fracaso dependerá de cómo decidamos atacar, crear nuevas tropas o usar nuestros misiles nucleares. El mes de noviembre ha sido el elegido por Ubisoft para desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Hoy nos vestiremos de marineritos para disfrutar del trailer del Virtual S5 Oficial. El futuro del mundo estará en nuestras manos y dependerá de cómo decidimos atacar. El futuro del mundo estará en nuestra vida natural. El futuro del mundo estará en nuestra vida de las familias. El futuro del mundo estará en nuestra vida, no está fuera de nuestra vida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video